cocina de armando presenta empanada o pastelitos de harina sin gluten los ingredientes que vamos a utilizar son 450 gramos de premezcla de harina gluten free 350 mililitros de agua 20 mililitros de aceite vegetal una cucharadita de goma santana un huevo sal para el relleno vamos a utilizar bien sea queso blanco carne o pollo desmenuzado para hacer nuestra masa vamos a integrar la harina con el aceite vegetal la goma santana el huevo y la sal esto lo vamos a hacer en un bol y con la ayuda de una paleta vamos a iniciar nuestra mezcla nuestra integración para crear nuestra masa seguidamente le vamos a ir agregando el agua a medida que la vayan necesitando una vez que ya la masa tenga todos los ingredientes y ya esté bastante menos pegajosa esté un poco más homogénea la vamos a colocar en nuestra mesa para ello vamos a colocar un poco de harina en la mesa y en las manos para empezar a amasarla si al principio es un poco rosa pueden ayudarse con una paleta pero la intención es ir haciendo una masa relativamente homogénea y bastante densa luego que lo hayan amasado por unos 5 a 7 minutos la vamos a dejar tapada con el bol en reposo por aproximadamente unos 10 minutos luego vamos a utilizar un plástico para ayudarnos a hacer nuestras empanadas nos vamos a untar las manos con algo de aceite igualmente le colocamos al plástico para ayudarnos luego vamos a ir haciendo las bolitas del tamaño que deseamos vamos con la ayuda del plástico y en plástico y algún plato o alguna tabla vamos a ir aplastando nuestras bolitas de masa para ir haciendo nuestras empanadas es importante que a la hora de sellar el borde lo hagan con la ayuda de un tenedor y específicamente también lo hagan el doble doblez en el borde para evitar de que se vayan a abrir cuando las estemos cocinando en vídeos anteriores o publicaciones anteriores pueden encontrar cómo preparar nuestra mezcla o premezcla de la harina gluten free asimismo como también encontrarán la receta de la carne molida o del pollo desmenuzado igualmente sería conveniente que acompañaran estas empanadas con una buena salsa tártara que también la consiguen en publicaciones anteriores una vez que tengan todas las empanadas preparadas las pueden comenzar a cocinar yo en este caso lo estoy haciendo en aceite las estoy friendo igualmente las pueden cocinar en el horno o en el air fryer en el horno a una temperatura de 350 por espacios de unos 20 minutos 15 minutos hasta que estén completamente doradas a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter un saludo